Vamos a ver suspendido la reunión oficialmente del señor Luis París como coordinador Ustedes lo quisieron así Ustedes lo quisieron así No, usted No es como como a todos Por favor, se se retira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por favor, este señor me lo pueden retirar En todo caso, suspendemos la reunión Este señor no ha sido convocado la reunión Por favor Señor, pueden retirar este señor Justo hemos venido para conversar Pueden retirarlo este señor, por favor Yo apoyo a la gente que está acá Pero pueden retirar para llevar a cabo la reunión Este señor, por favor, que lo retire Repito A ver, señora, por favor Tranquilidad, por favor Por favor Todos tienen derecho a hablar Por favor, vamos a retirar la calma Por favor, señores A ver, nosotros vamos a tener Vamos a tener, vamos a ver, a ver Por favor, por favor Por favor, señora Póngase a buen recaudo Por favor, ya A ver Hemos visto ya la actitud De algunas personas A ver El señor Daniel Florio Huacobani Por favor Retire ese señor, por favor El señor Darío Común De Callahuaca El señor Calixto Contera De Zaperos de Casta Presente Un ratito Un ratito A ver, compatriotas Lo que vamos a pedir A ver Al parecer Ya no hay garantías Vamos a ver Suspendido la reunión Oficialmente Del Partido Nacionalista Como coordinador Ya no va a hacerse presente El señor Manuel Sergio Basalar Y vamos A suspender la reunión La próxima vez Compatriotas Vamos a certificar El ingreso De las personas Porque no Hay las garantías No hay las garantías Paso a retirarme, señores Gracias Señora Ruth Terminamos con la reunión ¿Correcto? ¿Por qué unilateralmente Suspende una reunión, señor? De dejar que la gente se exprese Pero no dejan que la gente se exprese No, 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 no No, no, no Ustedes partieron la familia, señor Ustedes están acá en esta reunión Con sus propias palabras Ustedes partieron con su atención Para el desarrollo regional A ver, menciónle, señor Por favor No, no, no Los militantes que se retiren Porque ya terminó Se ha suspendido la reunión Por mis paredes Ustedes lo quisieron así Ustedes lo quisieron así No, usted Por favor, si se retira No salta el micrófono Micrófono ¿Qué habla? La señora Rucas Se va a levantar ¡No, usted, bueno, chiquií! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¡Policía! ¡Gracias! ¡Cosicano viene a molestarnos a nosotros! ¡Ven a Cusco! ¡Ese mafioso que no es Cusco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Una vez más hoy día, compatriotas, ha quedado demostrado que nuevamente esas personas que no son nacionalistas y que están acostumbrados a elegir a dedo y que están acostumbrados a imponer juntas directivas, aunque se trate de gente mediocre e incapaz, hoy día han intentado nuevamente hacerlo. Y la incapacidad de ellos se ha visto demostrado cuando al querer manipular todo desconocen legalmente a muchos secretarios de distritos que han venido acá con sus respectivos libros. ¡Eso no lo vamos a pedir! ¡La Policía Nacional del Perú, a quien nosotros lo respetamos, exigimos respeto también de ellos, han sido testigos directos de cómo se ha querido manipular acá. Y todos ustedes también han sido testigos como es que ex-fujimoristas, ex-sapristas, quieren manejar acá la provincia de Guarochirí. Ya ocurrió ya una vez en este mismo local cuando vino el congresista Manuel Cerío y ya todo estaba dado por esta gente que está acostumbrada y nos impusieron una junta directiva que nunca salió de las bases ni de los votos. ¡Eso lo quieren hacer nuevamente! ¿Vamos a permitir? ¡No! Yo les quiero llamar hoy día a una reflexión y ya están que ustedes han visto qué personas realmente quieren la organización y quieren el nacionalismo y quienes están con ese grupo que empoderados, que supuestamente encargados, Manuel Cerío les habrá encargado para convocar, pero no para manejar ni para manipular conforme a ellos les da la gana. ¡Bravo! 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 Nosotros, los que podemos decir las cosas con total libertad, porque decimos la verdad, no le tenemos miedo ni a esos que verborrean agarrando el micrófono. ¡Claro! No le tenemos miedo a todas esas personas que han querido discriminar y arrinconarnos nuevamente. Ellos son los únicos responsables de todo lo que ha pasado acá al dejar de lado a secretarios que tenían que participar. Muchos gobernadores han sido designados y las secretarías han sido ocupadas por el secretario de la organización. Sin embargo, la señora Ruth y ese grupo de bribones no quieren reconocerlo porque han traído dirigentes ¡Fuera! 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 Que quiero decirles ahora... ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!